Ocho normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, continúan hospitalizados luego de enfrentarse la tarde de ayer con policías estatales en el libramiento Chilpancingo, Tixla. El abogado Biulfo Rosales informó que otros 13 normalistas detenidos luego del enfrentamiento ya fueron liberados y descartó que hubiese jóvenes desaparecidos. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que los jóvenes de Ayotzinapa no son enemigos del gobierno y el Estado no puede seguir en la ruta de la violencia. Afirmó que si los normalistas quieren que las cosas cambien, ellos también deben mejorar. Aseguró que el gobierno no tiene ningún problema en conseguirles camiones para sus manifestaciones siempre y cuando las marchas se den de manera pacífica. Aseguró que el gobierno no tiene ningún problema en conseguirles camiones para sus manifestaciones siempre y cuando las marchas se den de manera pacífica.